Por el saludo, mi nombre es Fabián Narváez Riescos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAT. Soy del departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto. A continuación voy a detallar el ejercicio que nos solicitan, la guía de actividades y rubrica de evaluación, en lo que tiene que ver con la primera actividad de pensamiento lógico y matemático, ¿listo? Entonces, pues aquí nos dan como tal un planteamiento en lo cual nos solicitan que debemos hacer una tabla de verdad, ¿listo? Entonces el planteamiento que nos dan es el siguiente, donde tenemos las tres proposiciones. Primera es PQR, recordando que empiezan con minúsculas, minúsculas en adelante, PQR, etc. ¿sí? Entonces, en este caso son tres las proposiciones, ¿sí? PQR, la primera que nos decía que el Papa Juan Pablo II fue el Papa 264 de la Iglesia Católica. La segunda proposición es el Papa Juan Pablo II nació el 16 de octubre de 1978 y la tercera proposición es el Papa Juan Pablo II fue canonizado en el año 2014. Nos dan el siguiente planteamiento, como tal tenemos tres proposiciones, o sea que nos queda una N a la 3, ¿listo? Donde 3 significa pues el número de pilas que debemos hacer, ¿no? Entonces, hacemos la tabla de verdad, recordando pues que es verdadero de PQR, debemos ordenarla de la siguiente manera, recordando que aquí en el ejercicio nos dan un no R, o sea, no la niegan, entonces la colocamos también acá y colocamos lo contrario, ¿listo? Entonces empezamos a desarrollar, miramos que primero le damos de resolver paréntesis, P y R, entonces hacemos acá con la ayuda de la tablita de verdad y con los operadores, entonces aplicamos las leyes, ¿listo? Entonces que nos dice que P y R, aquí sería P y R, entonces sería verdadero, verdadero igual a verdadero, verdadero parso igual a falso y otra vez verdadero, verdadero igual a verdadero y así sigue en todas y aplicamos, ¿listo? Luego nos dice que P y R entonces Q, lo mismo es, entonces lo de acá tenemos que ponerlo con Q, entonces colocamos, hacemos el respectivo ejercicio, ¿sí? Y nos da el siguiente valor, entonces sería P entonces Q, que es P y R entonces Q, sería P y R entonces Q y nos da el siguiente valor, ¿listo? Entonces pasamos a la siguiente paréntesis, ¿sí? resolvemos, resolvemos que es P o Q y le hacemos entonces P o Q, verdadero, 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 verdadero igual a verdadero, falso, verdadero, falso igual a falso, con la ayudita de la tabla de verdad, con la ayudita de las tablas y nos enfocamos en las reglas, ¿listo? Pues de haber resuelto ya, entonces miramos que hay una negación, ¿sí? Hacemos la negación, operamos todo esto, lo que nos dio en este paréntesis, P o Q, operamos con no R, o sea, la negación, aplicamos entonces, si entonces, ¿sí? Aplicamos los valores, otra vez nuevamente hacemos con la tablita de verdad, este sería el resultado que obtenemos, ¿sí? Entonces, nuevamente acá ya colocamos toda la operación y pues hacemos el I, ¿sí? Entonces sería P y R, entonces Q y I, P o R, entonces no R, entonces así nos quedaría. Entonces, como nos dio valores pues entre falsos y verdaderos, los valores de los operadores cuentan con falsos y verdaderos, por lo tanto esto es una contingencia, ¿listo? Entonces tenemos una contingencia. Para corroborar, nos vamos, acá tenemos pues una tabla en el generador de tablas de verdad de la UNAT y nos da que tenemos el mismo valor, falso, verdadero, lo mismo que acá arriba, listo. Entonces, en lenguaje natural nos quedaría el Papa Juan Pablo II, fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y fue canonizado en el año 2014. Si entonces el Papa Juan Pablo II nació el 16 de octubre de 1978, fue el Papa 264 de la Iglesia Católica o nació el 16 de octubre de 1978, entonces no fue canonizado en el año 2014. Esto nos quedaría pues en lenguaje natural, ¿listo? Muchas gracias.